Hoy les queremos presentar al destacado periodista deportivo, Rodrigo Herrera. ¿Quién es el primer recuerdo de su reunión? Estar en la sala de clases con mis compañeros, estar en los recreos jugando, las pichacas que armábamos cuando había un rato libre, el tiempo que pasaba en mi casa. Estos son los momentos imborrables que a uno le van a quedar en la vida, de verdad. Aprovechenlo mucho porque la vida es súper dura, es súper dura. Es un momento desgrato, hay que esforzarse un montón para conseguir cosas. ¿Qué es lo que más rescata en la escuela donde estudian la básica? Es la protección. Porque muchas veces, con muchos sacrificios, ganando poco dinero, se esfuerzan un montón por entregar conocimientos, por llegar a preparar su clase, por tener las ideas claras, por buscar métodos distintos. En el fondo, fuera por leer un libro nomás y pasemos al capítulo 1, eso cualquiera lo puede hacer. Pero las profesoras se esfuerzan por traducir de repente conceptos de razón más complicados en un lenguaje simple, en hacerlo tranquilo para que ustedes se motiven. muchos beneficios, maniores periodistas. Al principio pasé por muchas cosas. Llegué para hacer policía, los andaba detrás de los criminales, de los accidentes, y eso es muy fuerte porque a veces uno tiene que ver cosas que son impactantes. Y después, primero, hacer su periodismo deportivo. Y ahí me dio cuenta de algo. El periodismo deportivo, primero, me manejaba muy bien porque yo siempre con mi hincha me recuerdo. Y segundo, que uno puede jugar mucho más por la manera de hacer las cosas. ¿Cómo fue su experiencia en la primera entrevista que tuve? Cuando recién estaba partiendo también, me tocó una vez entrevistar al expresidente Lagos. ¿Ustedes se acuerdan? Sí, sí. Y ahí estaba entrevistando al expresidente, entonces no es cosa de llegar y preguntarnos por su locura. Entonces esa, yo estaba muy nervioso. Creo que a lo mejor hoy día le haría infinitamente, por eso está claro. Pero hay que creerse. ¿Qué opinan ustedes sobre la educación acá en Chile? Espero que en los próximos años también, la preocupación que ha habido en la educación superior, con la gratuidad que es muy positiva, que lleva la valores y la labor, se traslade también a la educación escolar y preescolar. Porque todo parte desde la base. ¿Se cree que es importante tener más horas de educación física en el colegio? Yo creo que la práctica del deporte durante las tardes es fundamental también dentro de un plan educativo para ir complementando a los otros. Y sacando conclusiones vinculadas con la disciplina, con el compañerismo y con los objetivos comunes, a partir del deporte a la otra clase. La día para no podernos nerviosos ante una entrevista. ¿Y sabes qué? Es inevitable que uno sea nervioso. ¿Qué? Pero lo principal, yo pido un consejo, es perder la vergüenza con el resto. Cuando uno está haciendo una entrevista, lo importante es el entrevistado y tú. Y por lo mismo, hay una frase que es muy importante, que dice, no hay pregunta tonta, las respuestas son las tontas. Por lo tanto, no temer a preguntar incluso algunas cosas que pueden parecer demasiado obvias. Tener confianza en los niños. ¿Nos podría dar un mensaje para la comunidad escolar del Colegio España? Por supuesto, yo estoy muy contento de estar acá, les agradezco la invitación. Y les digo, esto no es una simple palabrería, luchen por sus sueños, luchen por cambiar el mundo. Ustedes tienen todas las herramientas para poder hacerlo. Y lo más importante es que aprovechen de aprender todo lo que sea posible para el día de mañana ser mejores ciudadanos y tengamos un Chile mucho mejor. Gracias.